Haciendo entrega ya prácticamente de los últimos medidores en la etapa esta de los desmimedidores y conexiones de gas que se han realizado en toda la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, esto es importante porque es un servicio para la gente, un servicio muy preciado, especialmente con el tema de la comida, con el tema, la posibilidad de bañarse, de tener el agua caliente y también es un ahorro para la gente, porque una conexión domiciliaria hoy seguramente está costando entre 18.000 y 20.000 pesos y bueno, la municipalidad se la realiza gratis. En esta primera etapa son los 2.000 y seguramente ya se están haciendo los trámites de la otra etapa correspondiente para los distintos barrios.